hola qué tal bienvenidos a este vídeo de la serie intlali y mil y mi nombre es más ayolo sin y pues hoy vamos a responder a una consulta que nos hicieron nos mandaron estas imágenes con unas calabazas que están sufriendo un tono cafezoso en la punta de las hojas esto se debe a una falta de potasio en la tierra y pues esto se lo podemos agregar por medio de biopreparados que son los biopreparados pues son productos que podemos elaborar a partir de restos animales vegetales o minerales y pues nos pues nos ayudan a disminuir problemas de plagas enfermedades y a su vez también ayudan a que mejoren los cultivos el caso de hoy vamos a hacer un bioestimulante que se hace a partir de cáscara de plátano o bien él vástago de éste se requiere un recipiente metálico para calentar el agua y agua potable vamos a poner a hervir el agua en este pocillo agregamos cerca de medio litro de agua hasta que hierva completamente ya vamos a agregar el vástago o las cáscaras de plátano que tengamos aquí se recomienda picarlo ya que es un pocillo pequeño pero si vamos a hacer más cantidad también no es tan necesario hacer el picado también se recomienda agregar azúcar morena si es que se tiene si no se tiene también se puede sustituir por piloncillo en este caso pues sólo sería una cucharadita no no se requiere mucho si es medio litro de agua si vamos a ocupar más por ejemplo 20 litros de agua para hacer el té colocamos un piloncillo o 200 gramos de azúcar morena si no tienen azúcar morena o piloncillo no hay problema también con la pura infusión es suficiente este té se va a aplicar directo al suelo o de manera foliar es decir a las hojas después de 24 horas de hacerlo entonces ya que hirvió 10 minutos vamos a sacarlo de la lumbre y lo vamos a poner en un lugar fresco mientras descansa las 24 horas este es un fertilizante líquido orgánico que nos va a aportar potasio y también nos va a ayudar a la floración y fructificación de las plantas así como su maduración este lo vamos a aplicar diluido en 20 litros de agua por 150 mililitros del preparado ya que descansó las 24 horas vamos a colarlo y lo vamos a guardar en un frasco de vidrio es lo más recomendable ya que la duración de este es sólo de 15 días mientras se mantenga bien cerrado y fresco también hay que recordar que para aplicarlo hay que hacerlo en horas frescas ya sea al atardecer o en la mañana esto es todo por hoy muchas gracias por su atención y no no duden en enviarnos sus dudas sugerencias y síganos por nuestras redes sociales gracias y saludos